La noche se perdió en tu pelo La luna se aferró a tu piel Y el mar se sintió celoso Y quiso en tus ojos estar él también Tu boca sensual peligrosa Tus manos la dulzura son Tu aliento fatal fuego lento Que quema mis ansias y mi corazón Ternura es sin prisa pura Caricias que brinda el amor Capricho Muy despacio dicho Entre la penumbra De un suave interior Te quiero Y ya nada más importa La vida Lo ha dictado así Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te ame así Si quieres Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te ame así 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 Gracias.